¿A qué vienes ahora? Ve y cuéntaselo a otro que tú no me perdonas Si todo lo que hice fue por no verte tan sola ¿A qué vienes ahora, mi amor? Engañando tristemente al corazón Y ahora quiero que me beses Que me perdone Dios pero no lo mereces Yo tengo miedo por si tú te desvaneces Porque una y tantas veces Me causaron tanto daño que tú ya no lo mereces Prefiero ser yo lo que es el amor Tú que me engañaste sin una razón Tú que me dejaste en aquella estación Quédate donde estás, no vuelvas a pedir perdón Qué curioso que fue si fuimos juntos de la mano Tú tuviste que engañarme con otro No sé si lo que me decías es verdad Ya no aguanto más palabras y mentiras El tiempo que pasamos no era solo cosa mía Arrópame en tus brazos Dime que toda la vida estarás conmigo Prefiero ser yo lo que es el amor Tú que me engañaste sin una razón Tú que me dejaste en aquella estación Quédate donde estás, no vuelvas a pedir perdón Prefiero ser yo lo que es el amor Tú que me engañaste sin una razón 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 Quédate donde estás, no vuelvas a pedir perdón Y ahora quiero que me beses Que me perdone Dios pero no lo mereces Yo tengo miedo por si tú te desvaneces Porque una y tantas veces me causaron tanto daño que tú ya no lo mereces Yo solo con mi soledad, me habla cuando duermo y me da mi libertad Me saca de este infierno y me deja llorar, que he sufrido desengaños No quiero más amores que no sean de verdad Prefiero ser yo lo que es el amor, tú que me engañaste sin una razón Tú que me dejaste en aquella estación, quédate donde estás, no vuelvas a pedir perdón Yo solo con mi soledad, me habla cuando duermo y me da mi libertad Me saca de este infierno y me deja llorar, que he sufrido desengaños No quiero más amores que no sean de verdad Yo solo con mi soledad No quiero más amores que no sean de verdad No quiero más amores que no sean de verdad